¡Suscríbete! Pero eso no significa que no sea igual de interesante Porque veremos guantes de, sobre todo alguno, de porteros profesionales Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar Y lo primero que os muestro es un guante, como os digo, que viene de un portero profesional Que es el siguiente Eran de un portero que estuvo en Arrasny de Ferrol hace bastantes años Cuando estaba Arrasny de Ferrol en la segunda división A Y era australiano, venía de Australia y se llamaba Bello Amigo También hizo carrera en España, estuvo en el Poli Ejido Creo que también estuvo en un equipo más de, estuvo en un equipo australiano en el Elche, creo también Bueno, anduvo por ahí, por la segunda división española Y bueno, yo de aquella era pequeño, era pequeño Y me firmó este guante, porque yo de esos años estaba en las categorías de base de Arrasny de Ferrol Y ahí quedó de recuerdo Solo tengo este, no me dio los dos, solo me dio uno Pero bueno, es un Cool Sport Pro Comfort Que está ahí, de recuerdo Seguimos, seguimos con este envoltorio aquí de Rinat Que vamos a abrir Para enseñaros, bueno, como que voy a sacar uno, voy a sacar los dos Este guante que es el Asymmetric 2.0 de esta temporada 2016-2017 Como veis aquí, de Irureta, vale De Xavi Irureta, el actual portero del Zaragoza Que también estuvo en el Eibar Y es el guante que utiliza él en sus partidos Como veis tiene ahí su uso y tal Asymmetric 2.0 Varía bastante el Asymmetric 2.0 de la Asymmetric de la temporada pasada Que os he enseñado en el vídeo anterior El grosor del dorso es mucho mayor Es un guante mucho más armado La proforma de los dedos, fijaros en la curvatura de los dedos Estos añadidos aquí de látex también Bueno, esto es decorativo Y la verdad es que el guante en sí es buenísimo Es un guante de una calidad increíble Buen agarre y demás Y la verdad es que muy contento Muy contento con lo he probado Y este guante de Irureta, el Asymmetric 2.0 de Rinat Muy, pero que muy bien Pasamos a otro, también de profesional Son estos que tengo aquí Son de Sells, de la marca inglesa Sells Esos no han sido usados Porque mira, fijaros Vienen aquí con todas las etiquetas y tal Y aquí están Son unos Sells Elite Contact Aqua O Total Contact Aqua Que son un, bueno, una pasada de guantes Son increíbles Y tiene aquí esta F y esta A Y este 2 Bueno, el 2 no sé por qué viene Pero FA es Fabricio Agosto Es el pordero que estuvo, el canario que estuvo en el deportivo Estuvo en el Betis, el Valladolid, etcétera, etcétera Y que ahora sabéis que está en el Besiktas turco Ha jugado la Champions League Y el Besiktas Bueno, la Champions League y la Europa League Con el Besiktas Con mala suerte, ¿no? Que ha quedado eliminado en los dos torneos Pero estos guantes son los que he estado utilizando Con la marca inglesa Sells Y son una verdadera virguería O sea Cargados de tecnología a tope Fijaros en los diferentes grosores del látex Aquí en la zona del espeje de puños Los dedos El material este que lleva el Outlast Que es un material que utilizan en la NASA En la NASA para hacer los viajes espaciales Utilizan un mismo material que llevan estos guantes Para aislar la mano Del frío y del calor O sea, es una barbaridad Y luego el cierre aquí Es comodísimo Ahí está O sea, es que es increíble Es que me encantan estos guantes Y me da pena, me da pena usarlos Porque son Son tremendos Son brutales estos Total Contact Aqua de Sells Que la verdad es que Sells está perdiendo ahora Bastante cuota de mercado Han tenido bastantes problemas económicos En la marca inglesa Y es una pena Porque los guantes que hacían Son increíbles Increíbles Fijaros qué preciosidad Esto es Total Contact Aqua de Fabricio Y ahora vamos con otros Otros que son Otra reedición ¿No? De los guantes históricos Los que seáis más expertos en guantes Seguro que no os vais a dar cuenta Porque es una reedición que hizo Reus Sabéis que Reus Siempre fue la mítica marca Que llevaba la flechita En el dorso Pues llegó un momento Que la flechita pues quedó obsoleta Y Reus Dejó de hacerla Hasta que sacó esta reedición Del guante World Keeper Que es el guante más icónico de Reus Con la flecha Con los materiales actuales Con las látex actuales Pero Con la flechita Ahí ahí ya tenéis Reus World Keeper Es un guante de hace dos o tres años La verdad Y lo guardo como rompaño Porque es una joya Es una joya Porque Un guante así con la flecha Ya casi no se ve Salvo los antiguos Que visteis en el primer episodio De mi colección Y la verdad Es que estoy encantado No lo he usado tampoco Pero va a quedar conmigo Porque Es espectacular Este guante con la flechita Este World Keeper Nuevo World Keeper Esta reedición Es Es espectacular Es espectacular No 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 nos vamos de Reus Porque ahora pasamos Al nuevo guante de Reus Que es el Serator Fijaros aquí Este Este Reus Es una de las marcas Que me manda Cada año Me manda su guante novedad Para En la página web Con guantes puestos Pues hacerle análisis Y etc Pues este es el nuevo Serator Es el guante con lo que están Los porteros más destacados A Reus Jugando ahora mismo Por ejemplo Me viene a la mente Por Otto Lux Que es el portero de mi deportivo Pues siempre ha llevado Reus Y ahora mismo está llevando este guante Este es el Serator G2 Ahí con la palma lisa No lleva ningún tipo de cortes Ni demás Los colores están muy bonitos Lleva esos añadidos de látex Aquí en la zona de los dedos Esa curvatura clásica Típica Fijaros ahí Para la mano que queda Predefinida Para atrapar la pelota Y los diferentes cortes En el dorso Para lograr La máxima movilidad De la mano Cuando tenemos el guante puesto La palma en flúor Están increíbles También estos guantes Los tenéis Serator G2 Que son Los nuevos Que están ahora En el mercado De Reus Y para terminar Me quedan otros dos Me quedan Unos RG De la marca de Chipre Que seguro que lo habéis visto mucho En las redes sociales Aquí están Me encantan Son los Nero Con colores negro y rosa Es un guante también De hace dos o tres años Pero lo he guardado Porque me gusta mucho Esta combinación Era una combinación Cuando yo jugaba De portero Utilizaba mucho El negro y el rosa Luce muy bien Luce muy bonito Ahí está El RG De Ramiro González Que es el fundador De esta marca Y un guante Y un guante Sencillo Pero muy bonito A la vez Un corte roll finger Los hay redondeados Ahí está Para tener más superficie En contacto La pelota con el látex Es redondeado Pues la pelota contacta más Con el látex Que con los dedos normales Y ahora es que Muy chulos estos Nero De RG Y para terminar Para terminar Unos que también tengo En la bolsa Sin usar Que son bastante Bastante diferentes Que son Fijaros en esta edición De Puma De los guantes Bam Pau Bueno no me acuerdo Ahora como se llama El pack Tengo las botas Creo que ya las enseñé O están en el canal De con los guantes puestos Podéis ver el vídeo De las botas Con este mismo diseño Y fijaros este guante Con esta estética De cómic Con esta estética retro El guante en sí Es bastante Fijaros en los dedos planos Es bastante básico Vale Es bastante básico No es el tope de gama Es una versión Un poco más baja Está bastante pelado Y yo por eso me los uso Porque no me acaban De dar confianza Pero bueno Están curiosos Están bonitos Aquí está el otro Uno pone Bam Y el otro pone Pau Ahí esa estética de cómic De los años 70-80 Están curiosos Y los tengo como Como curiosidad Tengo el balón Con el mismo diseño Y tengo las botas Con el mismo diseño Las Emo Power Así que bueno Todo queda En el mismo pack En familia Y nada Con esto me despido Ha sido el segundo episodio De mi colección de guantes Espero que te haya gustado Si quieres ver más La verdad es que Te agradecería un like Que comentes Sabes que te ha parecido Que cuáles te han gustado más Gracias a todos Por el apoyo Que está teniendo la serie Que es espectacular No me lo esperaba Bajo ningún concepto Y nada Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego